Música Ya huevada esta remanda la ura de aquí la demon Música Música Ya po mierda que esta remanda huevada Ya doble Que me apaga cortando Música 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 Con el sudo y el sangre de todos mis hermanos Estamos vigilando como el mal y los tirados El asfalto de las calles marca historias subcultadas Historias que muestran una realidad insana El dolor expuso a lo que pasa en estas calles En este valle, la violencia sigue sin detalle La violencia sigue sin detalle La violencia sigue sin detalle Ya nacen hasta el cáncer del tribunal La realidad insana transmite más Nada es lo que nos hace por ni bien Esto va a dolor, todo su proceso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!